En vano Porque no supe hacerte feliz Se fue pagando, se fue alejando Porque no supe hacerte feliz Dame tu amor porque quiero vivir Dame tu olvido que quiero morir Dame tu amor porque quiero vivir Dame tu olvido que quiero morir Si tu alma no se ha olvidado Que en el pasado no fue feliz Que diga te he perdonado Ya no me importa lo que sufrí Si quiera tú me dijeras Que a mi cariño vas a volver Comprenderías cuánta es mi pena Ya acabaría mi padecer Comprenderías cuánta es mi pena Ya acabaría mi padecer Dame tu amor porque quiero vivir Dame tu olvido que quiero morir Dame tu olvido que quiero morir Dame tu olvido que quiero morir Dame tu amor porque quiero morir, dame tu risa que quiero vivir